En esta sala lo que se interpreta es una de las obras que hay en la colección del CEDAN, que titula Viaje de novios. Viaje de novios es un proyecto que hice desde el 2004 al 2007 y que tiene una serie de piezas. En realidad son cuatro vídeos que reunidos hacen un largometraje. Lo fuimos haciendo de una manera muy lenta, muy tranquila y cuando me pidieron que intentara hablar de esta obra, me acordé enseguida de la escena que cierra la primera parte del trabajo que transcurre en el campo de Abiego, en torno a la pieza de Rucriem que pertenece precisamente a la colección del CEDAN. Y los dos protagonistas de mi trabajo rodean la pieza y van comentando lo que les sugiere la instalación de Rucriem, pero nunca vemos de qué están hablando. Y unido a esta forma de mostrar sin mostrar, de mostrar a través de un relato oral y no ver aquello de lo que se está hablando, unido a esto surgió otro tema y es que Josep, una de las personas con las que trabajé, pensó en ese contexto en un cementerio que hay en Bausen, en el Valle de Arán, que es muy particular porque es un cementerio que solo contiene una tumba y en la que hay también un relato de amor real, de principios del siglo XX y un relato de ausencia. Había una cierta similitud entre la arquitectura sugerida por la pieza de Rucriem y la arquitectura de este pequeño cementerio y hablaban a propósito de eso de un lugar sagrado. Entonces yo he intentado destacar ese hecho, por eso el vídeo que proyectamos, este fragmento, se titula Un lugar sagrado y lo he hecho fotografiando, por un lado, la pieza de Rucriem y también fotografiando el cementerio de Bausen y juntando esas dos cosas. A partir de ahí entendí incluso que lo que sucedía en esa escena, en ese contar lo que no se ve y en ese sugerir una cierta idea narrativa que tiene que ver con la ausencia, con el vacío y con la muerte también, entendí que en eso había algo que establecía como un principio de trabajo que efectivamente luego se fue manifestando en los siguientes episodios que fuimos haciendo.